En la noche de este martes 13 de agosto falleció en Bogotá Cecilia Caballero de López, viuda del expresidente Alfonso López Miquelsen. La niña Ceci, como le llamaban cariñosamente, fue la primera dama del Cesar en 1968 y la primera dama de Colombia entre 1974 y 1978. En Bayupar lideró grandes campañas en favor de las mujeres durante el mandato de su esposo. La niña Ceci fue muy querida y recordada por los vallenatos ante las obras sociales que adelantó. Paz en su tumba. A mí significa muchas cosas, porque el que sabe leer y escribir se defiende mejor que el que no sabe. Uno siendo analfabeta, los grandes intelectuales lo engañan. Yo sí puedo.